Despierta, trabaja, consume, descansa, despierta, trabaja, come, descansa, despierta, trabaja, consume, descansa, despierta, trabaja, alcoholiza, te repite. Esa es la vida que nos venden, ese es el máximo que podemos desear si bien nos va 40 años de repetir un bucle exactamente idéntico, de cumplir con una función igual de efímera e ilusoria que las caricaturas para niños. ¿Sabes qué? En algún momento me empecé a dar cuenta de que estaba dormido y estaba dormido y lo había olvidado. No solo eso, sino que estaba dormido soñando la realidad con otros 7 billones de personas, las cuales todas conjuntas pareciera que olvidaron que estaban jugando un juego. Y este juego imaginario, tan imaginario como las escondidillas o las traes, no es más que lo que llamamos sociedad. No es más que lo que llamamos cultura, religión, educación, política. No es más que un montón de animales olvidando que estaban jugando a existir cuando son mucho más. En el momento que despiertas, lo que sucede no es que un día te iluminas y pum, ya toda la vida es un éxtasis rotundo. Lo que pasa es que te empiezas a dar cuenta de que toda tu vida ha sido un bucle, una rutina que alguien más ha instalado, que alguien más te ha dicho, así es como tienes que vivir, esto es lo que tienes que pensar, así es como te tienes que sentir, esto es lo que tienes que hacer. Ahora, en el momento que encontré mentores, que encontré estos maestros que ya habían pasado por el camino y que me dijeron, ah, 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 es un poco más por allá, estás perdido. Que me dieron una brújula para entender dónde estaba y hacia dónde me dirigía. Estos mentores me ayudaron a darme cuenta de algo, me ayudaron a darme cuenta de que mis emociones habían sido secuestradas, de que mis pensamientos habían sido secuestrados, de que cada una de mis acciones había sido programada por alguien más. Y entonces uno de ellos me dijo, tú ves solamente lo que crees ver, lo que los símbolos que te han instalado te permiten entender del mundo. Si actualizas tus símbolos, actualizas tu lenguaje, actualizas tu cerebro, y cuando actualizas tu cerebro pasa algo hermoso. Empiezas a controlar tus emociones, tus pensamientos, tus acciones, dejas de ir por la vida con los ojos cerrados, simplemente sucediendo y siendo víctima de tu entorno, y pasas a ser un creador, pasas a ser una persona que genera en vez de criticar y quejarse, te pasas a ser alguien que crea las más nuevas, bellas, modernas, tecnológicas y fantásticas realidades, para permitir que las realidades viejas, que las realidades primitivas, agresivas, dogmáticas y manipuladoras que se han estado extendiendo, desaparezcan. Empiezas a hacerte el amo de tu mente, de tus emociones y de tu vida. Y empiezas a cambiar tus bucles de retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Tus genes están todo el tiempo recibiendo información externa, traduciéndola, integrándola y generando una respuesta para transmitir al resto de tu cuerpo y al resto de tus sentidos, para que después tú puedas transmitir una respuesta al mundo que te rodea. Ahora, si todos los días tú le dices a tus genes, el mundo es igual, mi vida es igual, mis deseos son iguales, todo el mundo es igual de sólido, tus genes van a encargarse de que tu mente permanezca cerrada, tus genes van a encargarse de que tu cuerpo permanezca, pues, en la misma forma, en el mismo estado, van a encargarse de que tus pensamientos no se salgan de los mímites. Pero el día que tú empiezas a pensar distinto, que de esos cien mil pensamientos diarios que tienes, dejas de repetir noventa y cinco mil y empiezas a generar pensamientos nuevos, entonces lo que pasa es que el mensaje que empiezan a decodificar tus neuronas, el mensaje que empiezan a obtener tus genes, no son el de simplemente soy yo experimentando el mundo, sino son los de yo soy el mundo experimentando lo que se siente ser o un ser humano. No, empiezas a dejar de sentirte limitado por tu cuerpo, limitado por tus recursos, limitado por tu conocimiento y empiezas a sentirte simplemente ilimitado. Y esa es mi invitación. Cuando te das cuenta de que puedes elevarte y volverte uno de los más grandes seres de... uno de los hombres que realmente pueden llegar a llamarse leyendas, en ese momento te das cuenta que todo lo que antes añorabas se está volviendo de segunda mano porque empiezas a añorar lo que realmente resuena con quien eres. Empiezas a juntarte con la gente que piensa como tú. No que piensa lo mismo que la tele les dice a todos que piensan, sino que realmente encuentras a tu tribu, encuentras a tu gente, encuentras a tu familia, la que no comparte tu sangre. Empiezas a descubrir lo que te llama la atención, empiezas a desarrollar nuevas habilidades, empiezas a realmente convertirte en una persona que sabe hacer más de lo que aprendió en la escuela, que de hecho dice en la escuela, solo aprendí lo básico, ¿no? Lo básico para vivir en comunidad, tal vez, ni siquiera. Y de repente empiezas a encontrar lo que te gusta, empiezas a encontrar a tu gente, empiezas a encontrar a tu camino. Te das cuenta de que el dinero es ilusorio, de que el trabajo de 9 a 5 es ilusorio, que el éxtasis falso de la fiesta y el alcohol no es ni una fracción del éxtasis puro que puedes sentir cuando tienes control sobre tu sistema psicosomático. Y entonces das el salto, y entonces te vuelves dueño de tus pensamientos, te vuelves dueño de tus emociones, te vuelves dueño de tus acciones, te vuelves dueño de tu camino por el mundo. Empiezas a guiar tu realidad, empiezas a crear nuevas realidades e intoxicar el mundo con una nueva realidad maravillosa que posiblemente altere a todo aquel que cruce tu camino. Entonces despiertas, entonces te das cuenta de lo dormido que están todos, te das cuenta de que todos caminan con una semisonrisa por las calles y el metro y que cada persona que cruza, que choca su hombro con tu hombro, es una persona que tiene una vida entera. Cada persona que está en cada silla del metro tiene su propia historia. Y casi cada una de ellas está dormida. Yo te invito a despertar y empezar a vivir desde el mundo de los despiertos. No desde el mundo de las víctimas, sino desde el mundo de los que realmente están creando nuevas realidades y transformando el mundo. Yo te invito a la apoteosis. Yo soy Jero Cronengold. Y esto fue un pequeño salto de realidad. Estamos aquí encontrando a la tribu. Recuerda que yo no sé qué busco, pero sé que lo que busco me busca. Y quizás tú me estabas buscando. Si es así, bienvenido a casa. Aquí vas a tener toda una biblioteca de contenidos sobre todos los temas. Vas a tener un entrenamiento totalmente gratuito, que es dominio total. Y vas a tener muchas cosas que vienen en camino, porque esa es la misión, despertar al resto. Somos siete billones, van como cincuenta mil. Nos faltan seis billones novecientos cincuenta mil más. Novecientos cincuenta mil millones más. Algo así, un número muy grande. ¿De qué lado de la balanza quieres estar? ¿De el de los primates enojados que siguen religiones obsoletas? ¿O el de los tecnólogos iluminados que crean realidades fantásticas? Yo soy Jero Cronengold. Nos vemos en el siguiente nivel. Jero, out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!